Fundamentalmente esclarecer a la opinión pública argentina en general y en particular acá en General Rodríguez porque hay una suerte de desinformación en algunos medios con lo que está pasando. Fundamentalmente dejar sentado que esto que muchos medios dicen que es una guerra, esto no es una guerra. Nosotros sostenemos que Palestina no tiene ejército, no tiene marina, está recibiendo un ataque que es ya lisa y llanamente un genocidio, una limpieza étnica total por parte de Israel en condiciones desfavorables desde hace 66 años. Y creo que esta desgracia que están viviendo los palestinos por segunda vez en 6 años, creo que los está visibilizando de manera trágica realmente pero creo que el mundo está empezando a abrir los ojos, está escuchando y todavía no está hablando lo que nosotros esperamos que tengan que hablar. Fernando, ¿cómo era Palestina promediando la década del 40 del siglo pasado? Podemos remontarnos inclusive mucho más atrás. Palestina fue Palestina siempre desde que tenemos, desde que el mundo es mundo. Si nos remitimos y no quiero entrar en una cuestión religiosa porque nosotros sostenemos que acá no hay ningún fantasma religioso. Palestina en todos los libros de las tres religiones monoteístas hablan de ese territorio como Palestina, con ese nombre y siempre vivió bajo la ocupación de otros imperios. En el siglo pasado la dominación del imperio otomano, conocido hoy el Estado turco, que inmediatamente después de la primera guerra entra bajo dominio británico hasta la partición inconsulta el 29 de noviembre de 1947 por Naciones Unidas e inmediatamente después, 6 meses después, el 14 o 15 de mayo de 1948, la declaración de la creación del Estado de Israel en un poco más de la mitad de ese territorio original de la República, asignado a los judíos europeos que escapaban de la Europa nazi. Palestina fue siempre Palestina, siempre convivieron en armonía, en paz, las tres religiones, los judíos, los musulmanes y los católicos y la utopía que seguimos teniendo es de que Palestina vuelva a seguir albergando en paz a estos tres grupos sociales y culturales dentro del territorio original. Poco a poco, desde 1947, los palestinos árabes fueron perdiendo espacio a manos de los israelíes. En realidad, la declaración del Estado de Israel generó una transpolación de 750.000 palestinos fuera de lo que era el territorio asignado por las Naciones Unidas y hay un tanto igual que quedó bajo lo que se conoce como Estado de Israel y esto es lo que nosotros llamamos los palestinos del 48. Estos son ciudadanos del Estado de Israel de segunda o tercera calidad porque no tienen los mismos derechos, casualmente por su origen palestino, árabe-palestino, a la par de un ciudadano israelí. ¿Qué es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza forma parte del territorio de la Palestina histórica y hoy como está pergeñado el nuevo mapa de Palestina y de Oriente Medio en general, que lo está pergeñando el sionismo israelí, el imperialismo, es un bantustán dentro de lo que han convertido la Palestina histórica. Pequeños bantustanes que no están interrelacionados, la Franja de Gaza por ejemplo, con el resto de los territorios palestinos ocupados. Y este conflicto que ahora tiene atención casi mundial, podríamos decir mundial, ¿cómo se origina? ¿Qué es lo que pasó? En primer lugar, voy a reforzar la respuesta anterior, la Franja de Gaza hoy a la vista de los palestinos de la diáspora es el nuevo Auschwitz del siglo XXI. Es una Franja de Gaza que tiene un millón ochocientos mil habitantes que están sobreviviendo, independientemente de esta carnicería que está llevando a cabo el Estado de Israel, sobreviven en condiciones infrahumanas. Son 50 kilómetros de largo por 14 de ancho. Es prácticamente más chico que el partido de General Rodríguez, si nos ponemos a pensar. Digo en kilómetros cuadrados, supera ampliamente la cantidad de habitantes. El pretexto que encontró el Estado de Israel para llevar a cabo esta limpieza étnica fue el asesinato, el secuestro primero y el posterior asesinato de tres ciudadanos israelíes que nosotros ponemos énfasis en aclarar que son evidentemente tres ciudadanos israelíes, pero son tres colonos ilegales dentro de los territorios palestinos y que no son tres colonos ilegales tomados al azar. Forman parte de 500 mil colonos que el Estado de Israel, como forma de colonización definitiva y limpieza étnica, fue implementando dentro de los territorios palestinos ocupados. La única manera que este conflicto se detenga es la intervención internacional. Sin duda. Estamos pidiendo encarecidamente la participación de la comunidad internacional, el alto, el fuego inmediato y que Israel respete las resoluciones de Naciones Unidas, en primer lugar, y en segundo lugar que también acate las sanciones de Naciones Unidas. El Estado de Israel es el único Estado en el mundo que no tiene delimitada su frontera, no tiene un catastro. El mismo catastro que tenemos nosotros con nuestras casas, por ejemplo, en un municipio, en una gobernación, el Estado de Israel a nivel internacional no lo tiene. Queremos que respete las resoluciones de Naciones Unidas y que Naciones Unidas deje de ser este organismo obsoleto, detenido en la década del 40 y que haga respetar las resoluciones y que repare la injusticia que cometió hace 66 años.